Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de este espacio. Siempre haciendo un recorrido también por la labor profesional de algunos hombres y mujeres. Y hoy vamos a conversar con una comunicadora social venezolana que tiene algún tiempo por acá en Estados Unidos desarrollando su trabajo profesional, pero también desarrollando un trabajo social. Ella es Patricia Carles, quien estará hoy conversando con nosotros, contra la pared. Hola, Miguel. Patricia, bienvenida. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a este espacio. Y bueno, es propicio el tiempo para que aprovechemos y le digamos a las personas que nos están viendo y no te conocen aún, ¿quién es Patricia Carles? Vamos a hablar un poquito sobre ti para comenzar. Bueno, mira, Patricia Carles, yo soy una periodista venezolana. Siempre, digamos que en Venezuela estuve dedicada al área corporativa principalmente. Aunque uno en esa etapa de formación pasa por todas las áreas, ¿no? Publicidad, prensa, audiovisual, de todo un poco. La parte artística también porque soy artista plástica. Pero sí, estoy dedicada básicamente al área corporativa, digamos que en el aspecto como periodista. Igualmente acá en Estados Unidos, o sea, tuve la empresa en Venezuela 13 años. ¿Qué empresa manejabas en Venezuela? P. Carles, Image Consulting. ¿Y a qué te dedicabas allá específicamente? Relaciones públicas. Relaciones públicas. Nosotros le llevamos la imagen a Johnson & Johnson, a Revlon, L'Oreal, el Nacional, la parte de foros del Nacional, a Pirelli. Y después, las últimas cuentas también tuvimos a Max Factor Cover. Es decir, manejamos muchas cuentas del área de salud, del área de belleza, del área financiera. Llevamos cuentas bancarias también. La verdad es que me siento muy agradecida con la vida porque la vida me ha dado muchas sorpresas, muchos regalos. Y las oportunidades que te ha brindado. Sí, sí, sí. Definitivamente además con mucha originalidad porque yo creo que lo que hacía que esto fuera posible era la parte creativa. ¿Tienes cuánto tiempo ahora en Estados Unidos? Ya voy para cuatro años ahora. ¿Desarrollando un trabajo similar? Sí, sí. ¿O es una conexión o alguna ampliación de tu empresa? Bueno, realmente estando allá fundé la empresa acá y luego ya cuando me vine de Venezuela para acá, pues ya estaba, digamos que la empresa ya estaba fundada. Yo soy residente americana, entonces, pues bueno, arranqué acá nuevamente. Pero es como dicen todos los que llegan acá, porque realmente no hay otra manera de describirlo, es reinventarse. Cuando tú llegas aquí a Estados Unidos, a cualquier estado de los Estados Unidos, aunque traigas toda la experiencia que traigas y tengas, digamos que todos los títulos y todo el estatus que tengas en tu país, en este caso en Venezuela, acá te toca reinventarte. Te toca ver dónde están las nuevas oportunidades. ¿Qué te ha tocado hacer, Patricia, aquí? Bueno, por ejemplo, en Venezuela llevaba más el área corporativa y acá he llevado más el área cultural, el área artística. He trabajado más con clientes hispanos que están de alguna manera necesitados de un lobby de prensa en el sector hispano. Y con ciertos, ciertos, digamos que toques de crossover, como lo llamamos acá, hacia el sector anglo. Pero son clientes que son distintos. La dinámica es totalmente distinta a lo que es el sector corporativo, pero igualmente gratificante. ¿Por qué decidiste quedarte en Estados Unidos y, bueno, ya alejarte? Porque eso es lo de una manera de Venezuela. Mira, te podría decir la verdad, te podría mentir. Porque realmente uno siempre tiene muchas opciones al frente y llega un momento que te toca, pues, sencillamente tomar la decisión. Mis hermanos viven acá de muchos años en los Estados Unidos. Yo soy la más pequeña de ocho hermanos y la única que quedaba en Venezuela de los hermanos por parte de mi mamá, por así decirlo. En una situación muy estable, con una empresa estable. Mi esposo también tenía una empresa estable. Pero llega un momento en que la inseguridad del país te va haciendo tocar las alarmas. A mi esposo le hicieron un secuestro express de alguna manera. Se hacía ya inseguro. Tuvimos algunas persecuciones regresando a una oportunidad de la casa de la playa. Entonces, bueno, te van tocando con algunas alarmas y tú dices, ya va, espérate. La seguridad de mis hijos también es muy importante, ¿no? Y sumado a eso, como yo tenía la residencia de los Estados Unidos en uno de estos viajes, los últimos que hice, pues, la gente de inmigración me dijo, mira, tú necesitas tomar una decisión. No, no te quedas o pierdes la residencia porque no puedes estar aquí y allá. También era un tema inmigratorio. Exacto. Entonces dijimos, bueno, mira, no es momento para perder esta residencia que he tenido todos mis hermanos además viviendo acá. Así que al final decidimos, decidimos venir a los Estados Unidos y arrancar, como dicen todos, de cero. Chévere. Y por decirlo de alguna manera, ¿cómo fue esa adaptación? Esa adaptación, mira, yo creo que uno siempre viene con muchos sueños, aunque en la vida he aprendido que no es bueno tener expectativas, porque las expectativas luego te pueden resultar traicioneras, ¿no? Pero siempre uno llega a un lugar nuevo con muchos sueños, con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y al principio fue así, al principio uno realmente cree que está listo para adueñarse del mundo y hacer muchas cosas maravillosas, pero te das cuenta de que tienes que pasar un proceso, un proceso de adaptación, un proceso de transformación, tuyo, con tu esposo, con tus hijos, con los vecinos, con todo el mundo. Es decir, venirse, digamos que emigrar a otro país, no es sencillo para nadie. ¿Te hace falta Venezuela? Muchísimo, muchísima. Además que yo vivía frente a Lávila, en Colinas de los Cabos, y yo extraño esa montaña. Eso te voy a preguntar, ¿qué extrañas más de Venezuela? Extraño esa montaña muchísimo, nuestra gente, mis compañeros de la universidad, el grupo de gente con la que meditaba en el templo al que asistía. Es decir, había mucha unión, mucho bochinche, porque los venezolanos somos bochincheros. Sí, recientemente acabamos de pasar una Semana Santa que, bueno, para quienes conocen lo que es la Semana Santa en Venezuela, es un tiempo de vacaciones muy diferente a lo que es en Estados Unidos, que es la misa únicamente, pero en Venezuela, bueno, es el tiempo de vacaciones, es el tiempo de reencuentro familiar, es la procesión, pasas el fin de semana largo, o sea, te da tiempo para hacer otras cosas. Así es. ¿Cómo fue esa Semana Santa tuya reciente? Mira. Y recordando la Semana Santa de Venezuela, por supuesto. Claro, nada más que mis hijos en Venezuela estudiaban en colegio católico, y bueno, no era jueves y Vene Santo, era toda la Semana Santa, ¿no? Porque en Venezuela ese tema religioso siempre se toma con mucho más misticismo y con mucho más fervor. Acá, digamos que, digamos, por el tema de las religiones, que aquí es mucho más abierto, pues yo pienso que no es tan fuerte en ese sentido el tema, digamos que eso de las vacaciones y los espacios que se toman para la Semana Santa, ¿no? Bueno, tuve igual recogimiento espiritual porque no puedo, yo creo que mira, no se puede obviar ese mensaje que dio Jesús en ese momento de su vida. Y además yo creo que es definitivamente alentador. Ayer que estaba en la misa de resurrección, pensaba, bueno, sí, uno tiene que alegrarse y celebrar la resurrección y la vida, pero no hay resurrección, no hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. Es decir, ese sacrificio que hizo Jesús en algún momento en la Semana Santa, pues yo pienso también que es parte de ese sacrificio que, por ejemplo, que está viviendo Venezuela en este momento. Patricia, tú eres comunicadora social también, eres periodista, muy a pesar de que estás comprometida con tu parte empresarial, ya la parte más corporativa, pero de igual forma, el periodismo, el que es periodista, es periodista en todos los ámbitos y eso es una espinita que siempre está esa inquietud por allí. Y tú tienes que tener también tu forma de poder hacerle seguimiento a lo que está ocurriendo en Venezuela, además de ser periodista porque eres venezolana, tienes muy poco tiempo que decidiste quedarte en Estados Unidos. ¿Qué opinas de lo que está pasando actualmente en Venezuela? Bueno, imagínate, yo creo que aquí los venezolanos no nos habíamos sentido nunca más venezolanos que ahora que está ocurriendo todo esto en Venezuela. Si bien la violencia siempre fue un tema, sobre todo en los últimos años, ha sido un tema bastante álgido porque no se puede negar que estamos entre los países más violentos del mundo, a partir de toda esta, digamos que de los últimos acontecimientos, pues es inevitable que estemos todos, mire, allí al frente 24 horas, en Twitter, en Internet, en WhatsApp, nos convertimos todos en voceros de nuestro país y eso es lo que hemos hecho acá también, aprovechando un poco también el tema de las relaciones con los medios periodísticos, pues bueno, tengo que admitir que me he abocado a, digamos que retransmitir esa información que recibimos para que los medios internacionales pues también se enteren de lo que está ocurriendo en nuestro país, lo menos que podemos hacer. Tú además actualmente estás en una fundación, en un trabajo social que estás haciendo con respecto a lo que viene ocurriendo, ¿no? Háblanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, fíjate, precisamente a raíz de toda esa polarización que se dio en Venezuela hace ya dos años cuando recién comenzaron la campaña electoral, la primera campaña electoral de Cambriles Radonsky, había mucha polarización y ya se deslumbraba que esto iba a ser, realmente iba a terminar en un caos y a raíz de allí pues surgió un voluntariado muy bonito que se llamaba Voluntariado por la Paz de Venezuela y el Mundo, un voluntariado musical donde invité a Juan Carlos Pérez Soto y a Fernando Osorio y también a Eduardo Osorio, tres compositores en cines venezolanos, a hacer un tema por la paz, por la paz no solamente de Venezuela, del mundo, pero principalmente de Venezuela que era el caso que nos pegaba a todos el corazón y la sangre. Y así surgió el tema del mundo que soñé, que tienes el video, espero que tus televidentes lo puedan ver. Sí, es un video que lo van a poder ver a través de las pantallas delvenezolano.tv. Así es, y lo hermoso de ese trabajo, Miguel, te lo quiero decir con el corazón abierto, yo no estoy aquí, yo no estoy aferrada a una lucha opositora, no. Mi lucha como ser humano, como periodista, como venezolana, es por la unión, es precisamente por hacer que esa polarización que hay ahora logre en algún momento lograr la unidad, porque es de esa unidad que vamos a obtener los mejores beneficios en nuestro país. Entonces ese tema del mundo que soñé se hizo de esa manera, de hecho intervienen 33 cantantes, está también a Mauri Gutiérrez de Cuba, el grupo Dados de Colombia, Diana Naranjo también de Colombia, y los cantantes venezolanos que los van a ver allí, María Rivas, por supuesto los compositores, Víctor Drijas, Víctor Muñoz, bueno muchísimos, Anaís, son muchos artistas, no quiero mencionarlos ahora porque voy a quedar mal. Pero la idea, Francisco Pacheco, la idea de este encuentro era que pudieran reunirse varias tendencias políticas, es decir, aquí habían músicos, cantantes, que estaban claramente identificados con el chavismo, con el oficialismo y otros que estaban con la oposición, tuvimos cantantes católicos, hebreos, ateos, de todo, porque realmente esa es la Venezuela que queremos, es una Venezuela que nos une el mensaje del corazón. Ese proyecto del que estás hablando fue hace como dos años, si no me equivoco, estábamos conversando hace un momento, pero como que cobra fuerza en este momento. Claro, porque en ese momento fue un voluntariado, fue solo, oye, ¿qué tal si hacemos esta canción? Entonces, bueno, los compositores hicieron ese tema hermosísimo, se entró en conversaciones inclusive con la ONU, la ONU estuvo, nos estuvimos reuniendo con ellos para hacer luego un concierto por la paz, en víspera de las elecciones que había tanta polarización, pero luego el proyecto se minimizó un poco porque había demasiado riesgo en el país, demasiado caos, ¿no? Sin embargo, se lanzó el tema, el tema fue bellísimo, y a raíz de que se lance el tema, comenzamos a recibir tantos y tantos correos de que ese tema realmente era el tema, eso es lo que los venezolanos quieren, esa unión donde pueden montarse todas en una tarima indistintamente de la tendencia política y de la tendencia religiosa, además, porque esto no es religioso. Entonces te pregunto, ¿qué esperabas lograr con este proyecto, por lo menos de la música? ¿Qué esperabas lograr? ¿Qué has logrado? ¿Y ahora cuál es el relanceamiento de ese proyecto? Porque me imagino que todo cambió en algún momento. Claro, mírate, soy franca, yo, como te dije antes, no me gusta manejar expectativas, me manejo con expectativas muy bajas porque prefiero asombrarme de los resultados. Y cuando esto se logró, yo estaba realmente gratamente impresionada, porque logramos que se pudiera regar por muchos sitios, y a raíz de ahí entonces surgió la necesidad de hacer una fundación, porque eran tantas las solicitudes y las peticiones de que querían más canciones, otras producciones, otras labores, comenzamos a trabajar en una campaña institucional. Entonces de allí se forma la fundación, y la fundación existe en Miami y existe en Venezuela. Es una fundación apolítica y es una fundación tampoco de ninguna tendencia religiosa. Entonces, ¿qué pasa con esa fundación? Que luego este año pasado también se lanzó en Venezuela otra versión del mundo que soñé, que se llama Sumando Voluntades, que también está en YouTube, si lo quieren ver, es una canción muy linda, donde se sumen 55 cantantes. Entran otras tendencias que no las pudimos traer acá en la primera versión. De manera tal que vamos sumando pasos. Cuando me dices, bueno, ¿qué vamos a hacer próximamente? Lo que estamos haciendo ahora, precisamente, que es campaña, campaña institucional para promover la paz, para promover la tolerancia, para poder, en algún momento, que a través de la música, que es un idioma universal, logremos disminuir ese roce, ese enfrentamiento que tenemos en la calle entre los venezolanos, que de todas, de todas, todas es dañino, de todas, todas es perjudicial. Nadie quiere esa Venezuela. Es decir, eso es un caos que está ocurriendo ahorita y que tiene que ocurrir porque están drenando. Pero en algún momento, en algún momento, tenemos que encontrarnos como hermanos. Y esa debe ser nuestra meta, como periodistas, como seres humanos, como ciudadanos, como todo. ¿Como venezolana te da miedo ir a Venezuela en este momento? Mira, no, a mí me encanta mi país. No puedo ir en este momento a Venezuela porque no tengo pasaporte. Tengo que solucionarlo. Sabes que acá no tenemos consulado y, bueno, no he podido atender ese asunto. Pero sí, he ido, he ido, normalmente voy cada año a Venezuela. Patricia, además de todo esto que vienes trabajando, la fundación, tienes un proyecto también televisivo, tengo entendido, con Luis Gómez. Sí. Habla un poquito sobre eso. Sí, estamos manejando un proyecto que se llama Actualidad en Positivo. Estoy contentísima de esta, este es un nuevo sueño. Es un proyecto multimedia que está diseñado para televisión, radio y foros. Y es un proyecto de responsabilidad social. Es un proyecto que vamos a poder ver entonces en varios medios. Sí, sí, en varios medios. En principio va a salir solamente en televisión, no te puedo decir ahora el canal, pero ya muy pronto va a estar al aire, sí, Dios mediante, a mediados de mayo. Y pues la verdad es que lo que abordamos allí es la responsabilidad social, lo cual es todo un paradigma, porque siempre en los canales, siempre dicen, bueno, es que la responsabilidad social no tiene rating, no es comercial. Entonces, bueno, ese ha sido mi reto, hacerlo lo más ameno y agradable posible, porque yo sí creo que es justo y necesario que las personas se enteren de las cosas buenas que están ocurriendo, de tantas fundaciones que hay que ofrecen servicios maravillosos. Eso va a ser tu reto, que la responsabilidad tenga rating. Claro, que tenga rating y que además el mensaje, ayudar a que esas organizaciones, su mensaje llegue a muchos otros. Hay personas que tienen necesidades específicas y de pronto no saben que existe una fundación que los puede ayudar, que puede canalizar esa ayuda, esa información, entonces, y además promover el voluntariado social. Está comprobado, Miguel, está comprobado que inclusive las empresas más exitosas son aquellas que tienen a su personal involucrado socialmente. ¿Eres familia de Costa Carles? Mira, no lo sé, capaz y lo soy, pero dentro de lo que mi árbol geneológico familiar conozco, pues no. No aparece él por ahí. No, no, uno nunca sabe si hay un eslabón perdido por ahí, pero. Patricia, tu mensaje para los venezolanos que te ven en este momento, que están en Miami y para los venezolanos que están en Venezuela. Mira, mi mensaje. Bueno, que están en Miami y en cualquier parte del mundo nos están viendo. Claro, porque el venezolano está ahorita en todas partes del mundo. Mi mensaje es que mantengamos la unión, que mantengamos la conciencia, la conciencia social, la conciencia de país, la conciencia de que las cosas en algún momento tienen que engranarse. Ojo, yo no estoy diciendo que cuando uno tiene una visión pacifista, uno tiene que alcahuetear la humillación, ni tiene que hacerse la vista gorda ante la opresión. No, pero no nos disparemos entre nosotros mismos, no nos humillemos entre nosotros mismos. No le pongas el pie al otro para que se hunda en el fango. Démonos las manos, tratemos de sumar en vez de restar, porque esa es la única manera como vamos a salir adelante. Muchas gracias, Patricia. A ti, Miguel. Amigos, Patricia Carles, ustedes la escucharon, comunicadora social, ya ahora con un rol, además de su parte corporativa en la comunicación social, un rol social de responsabilidad, de llevar un mensaje de unión y de paz para todos los venezolanos y para todos los ciudadanos en el mundo. Ella estuvo hoy conversando con todos nosotros contra la pared. Saquen ustedes sus propias conclusiones.